...ticera que hace Pedro Sánchez de los medios públicos en su condición de presidente del gobierno para hacer campaña electoral a favor del PSOE. Bueno, vamos a ver, yo creo que aquí estamos en plena campaña y aquí teníamos que venir ya lloraos. Por ejemplo, habéis hablado de lo de la prensa, no sabía el detalle de lo que le ha ocurrido a mi admirado Germán, aunque no me extraña. No hay nada más que venir a los intocables para enterarse de todo lo mullar. Bueno, pero, brevemente, porque quiero referirme a lo que, cómo afecta esto a la campaña, hombre, en el tema de la prensa, la izquierda las hace de todos los colores y está dando dinero por aquí y por allá, pero no se puede ni comparar siquiera a la barbaridad que hizo el señor Rajoy, traidor a España, porque financió el golpe de Estado de Cataluña, y Soraya Saez de Santa María, que salvaron al país, que es el medio de comunicación que más daño ha hecho a España y a los españoles en los últimos 45 años, y salvaron a la sexta. Entonces, al lado de salvar al país y al lado de salvar a la sexta, todo lo demás es irrelevante. Dicho esto, el utilizar torticeramente estos, que por otro lado lo acaba de ser en la Germán, los mil millones son el chocolate del loro, con eso no van a hacer absolutamente nada, ¿qué le va a tocar a Castilla-La Mancha? ¿150, 200? Nada. Pero luego tienen, por ejemplo, el SMI. Y en el SMI, señoras y señores, en vez de rajarse las vestiduras y decir, fíjense que han sacado el SMI, pues claro, ¿qué esperaban ustedes? Pues lo normal, pero es que tienen ustedes la respuesta. El SMI, señoras y señores, significa que a aquellas personas que cobraban el salario mínimo interprofesional, les bajan un...